¡Suscríbete al canal! En la región andina se advierten lluvias ligeras sobre amplios sectores de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y sur de Huila. Aunque en los llanos orientales se pueden presentar altas temperaturas en zonas de Arauca, Bichada, Meta, Casanare y Piedemonte Llanero. En la Amazonía la mañana traerá consigo nubosidad variable y es probable que se presenten lluvias sobre Guenilla, Guaviare, Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Bogotá tendrá una temperatura mínima de 10 grados con predominio de tiempo seco. No obstante, se pueden manifestar lluvistas ocasionales sobre el sur y oriente de la capital. ¡Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional! Continúan en alerta a causa de las inundaciones la Cuenca Baja del Sinú y varios ríos de la Cuenca del Orinoco. Es alta la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en varios departamentos del Caribe y la región andina. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Meta y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.